Y para estos calores, ¿qué tal? Un mousse de mango verde estilo mamalicha, muy sencillo y a su familia le va a encantar. Vamos a tomar 5 galletas margaritas mamalicha y las vamos a licuar para que quede en polvo de esta manera. Ahora lo vamos a poner en un contenedor y vamos a agregar una barra de mantequilla derretida y lo vamos a integrar todo con una palita de esta manera y lo vamos a poner a un lado porque lo vamos a utilizar después. Ahora vamos a tomar gelatina sin sabor y la vamos a hidratar. Vamos a darle vueltas, vamos a darle con una cucharita para que se integre todo bien y lo vamos a dejar también a un lado. Mientras tanto, en una licuadora vamos a batir una bolsa entera de mango verde mamalicha, dos cucharadas de crema salvadoreña mamalicha y una lata entera de leche condensada. Lo vamos a licuar todo muy muy bien junto con nuestra gelatina previamente calentada. Ahora, en unos contenedores, ya sea en un solo contenedor o en varios, como lo estamos haciendo aquí, vamos a tomar nuestra mezcla de galleta margarita y lo vamos a presionar dándole una base. Ahora nuestra mezcla del mango también lo vamos a poner encima y lo vamos a poner a refrigerar. Aproximadamente cuatro horas después queda listo, lo vamos a adornar con chocolate y frutos a nuestro gusto y así es como tenemos nuestro mousse de mango verde estilo mamalicha. Recuerde, síganos en nuestras redes sociales porque mamalicha es una tradición en sabor. ¡Gracias!